Hola gente, hoy como veis tenemos un día un poco más especial fuera en la calle y es que me he comprado un trípode y he pensado probarlo con vosotros me he traído la bici y aquí en este parque pues hay muchas cuestas y eso es con tierra lo primero de todo enseñaros las vistas que son increíbles desde aquí mirad las vistas que tenemos, es increíble el parque es muy grande obviamente y ahí está mi mamá perdona por lo del dedo y fijaros, fijaros que vistas probablemente estaremos ya por ahí abajo, tirando por ahí, por ahí pero antes de eso subiremos y espero que os guste el vídeo sobre todo lo que más quiero decir es que aprovechéis las vistas que tenéis ahora y durante todo el vídeo aunque haya mucho movimiento y eso intentaré que esté bien rígido el trípode en la bicicleta, son para los que queráis saber de qué marca es el trípode es un... mejor así para los que queráis cuál es un trípode es un GorillaPod de estos flexibles y nada, os dejo aquí con las vistas antes de nada no habéis tenido unboxing de este trípode porque he pensado que no valía la pena hacerlo hacerlo y eso nos vemos nos vemos ¡Gracias! Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video